Bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano algunas declaraciones de Gustavo Alfaro tras el partido de ayer frente a Uruguay esto fue lo que dijo el técnico argentino el plan era el que desempeñamos todo el partido que Uruguay no pueda manejar la pelota que salgamos con la presión por los costados que tengamos el balón arriba existen detalles que dispararon el partido hacia un lado u otro era una clara expulsión por la patada a Gonzalo Plata y el penalti sobre Michael Estrada el equipo estuvo bien parado siempre habíamos hecho los cambios necesarios con el ingreso de Alan Franco para refrescar la mitad de la cancha y la salida de Estrada porque se había gastado el resto estaba muy bien y los demás cambios eran los descuentos para gastarle tiempo me queda bronca por el resultado tranquilidad por el equipo el balance es positivo fuimos más que Paraguay y Chile incluso con un hombre menos tuvimos chances para ganar hoy jugamos contra Uruguay de igual a igual y no merecimos perder son detalles que se deben de corregir y cuando arrancó la triple fecha se predijo que podían ser 4 y deberán ser 6 puntos para la próxima fecha Laibor sintió el trajín del partido en el ida y vuelta y había que presionar a Betancourt rápido y por eso lo pusimos a Franco en todas partes ocurre esto y había que manejar los tiempos en el ataque del partido bueno, hay algunas declaraciones de Gustavo Alfaro no sé qué opinaréis igual pueden ponerlo ahí en la caja de comentarios a mi modo de ver sí, creo que Ecuador jugó de tú a tú a Uruguay incluso para mí fue superior en el partido ya lo dije ayer en la crónica pero bueno, sí es verdad que en los últimos minutos Uruguay metió una marcha más y quizá a lo mejor físicamente o en el aspecto mental pues pueda que, como digo desde el minuto 88 hasta el 96 los últimos 8 minutos pues Ecuador se desconectó un poco del partido y Uruguay fue a más yo creo que eso también fue una de las claves para que Uruguay se llevara los 3 puntos y lamentablemente Ecuador no también se ha filtrado bueno, filtrado, ha salido en redes sociales la imagen de cómo quedó el cuadriceps de Michael Estrada después de la entrada de José María Jiménez en el área para mí fue penalti ya lo dije ayer como mínimo que lo revisara el árbitro me parece espectacular me parece increíble indignante que como mínimo ni siquiera vaya a mirarlo porque es un penalti y ya está claro que eso condicionó el resultado del partido pero bueno, ahí seguramente estaré pasando la imagen de cómo quedó como digo, el cuadriceps de Michael Estrada continuamos con más informaciones porque Robert Arboleda también mostró su enfado en redes sociales hablando del partido de la selección ecuatoriana de fútbol con el arbitraje y es que el futbolista del Sao Paulo publicó una imagen donde se ve a Gonzalo Plata con la entrada que le hizo creo que fue Nandes y publicó lo siguiente como siempre robando IH y otra palabra que árbitro y hay unos iconos de enfado así que bueno Robert Arboleda pues se hizo notar en redes sociales que sabemos que ha sido baja para mí ha habido un muy buen nivel de todos los centrales prácticamente así que aunque yo sigo creyendo que Robert Arboleda es uno de los fijos para el faro creo yo que el otro es hincapié cuando se juegue con dos centrales cuando se juegue con tres Arboleda hincapié y el otro pues podría ser o Félix Torres o León creo yo que Félix Torres pero bueno que con el buen nivel al menos de los centrales a mi modo de ver pues quizá lo vaya a tener un poco más complicado Robert Arboleda en cualquier caso un hombre de experiencia que también eso le puede dar a la selección vamos ahora con una información que le afectaría a Barcelona Sporting Club porque David Luiz parece que tiene todo apalabrado para ser nuevo futbolista de Flamengo o sea que esto lo dice Fabricio Romano no sé yo si vaya a llegar el partido de la semifinal de Libertadores pero bueno en cualquier caso tremendo refuerzo tremendo refuerzo el de Flamengo con David Luiz para la saga central vamos a continuar con más protagonistas esta vez Oscar Tavares el técnico de la selección uruguaya también quiso dar su punto de vista y esto fue algunas de las declaraciones que dijo tras el partido me hizo acordar a otras épocas a la selección de Sudáfrica va a ser muy difícil clasificar el partido con Ecuador fue muy difícil vino con un libreto muy definido especuló manejó los tiempos no se veía por ningún lado tuve uno de los días más difíciles para hacer cambio ya que parecía que nadie me iba a solucionar el partido mis jugadores nunca dejaron de intentar parecía que todo se terminaba con el gol del offside ya que eso genera algo negativo al sentir que te quedas sin nada creo que estos partidos son para mirarnos y recordar esas sensaciones que nos dio el partido así que bueno unos cartabares que elogia el trabajo de la selección ecuatoriana de fútbol de Alfaro y que bueno pues sabemos que como acabo de mencionar y sabemos todos pues en los minutos finales la selección uruguaya se llevó el partido y continuamos con más informaciones ahora de futbolistas ecuatorianos en el extranjero en el día de ayer en USL Championship el Real Monarch cayó derrotado por dos goles a cero frente al Colorado Springs y sabemos que en el equipo visitante se encuentra Josimar Quintero el futbolista ecuatoriano de 24 años que disputó el encuentro hasta el minuto 74 de los Estados Unidos también nos vamos a dar un paso por la liga de expansión MX o lo que es lo mismo la segunda categoría del fútbol mexicano Dorados de Sinaloa ganó por dos goles a cero a Alebrijes o a Xhaka o a Xhaka y bueno en el equipo local está Jonathan Betancourt el jugador que sabemos que es atacante jugó hasta el minuto 78 y que bueno yo creo que está teniendo una buena temporada ahí en Dorados ya la tuvo buena el pasado año en Cimarrones pero que él actualmente se encuentra creo que cedido por parte de Querétaro del club mexicano de la primera división y también el salto por Europa el partido que se ha dado en el día de hoy el Yilava cayó derrotado en casa por cero goles a dos frente al Opava en la FNL del fútbol de la República Checa y aquí se encuentra Luis Arroyo el jugador ecuatoriano 25 añitos y que bueno pues fue titular por cierto que tuvo una tarjeta María en el minuto 33 y jugó el encuentro hasta el minuto 63 una derrota que dura porque sabemos que el Yilava pues está intentando ver si consigue ascender esta temporada a la primera división del fútbol de la República Checa y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram y en Twitter en Instagram como arrobasabiomanager en Twitter como arrobasabiomanager decirles mañana a lo mejor no pero a partir ya del lunes vamos a seguir hablando de jugadores de raíces ecuatorianas que están en diversos clubes y partes del mundo hay algunos muy interesantes ya se los puedo ir adelantando que juegan en equipos bastante top que creo yo que no lo conoce nadie o muy pocas personas así que activa la campanita dale like suscríbete y a partir del lunes vamos a continuar con ese tipo de vídeos y nada que tengan un muy buen fin de semana muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todos siempre les vaya de maravilla chau